Justamente cuando, ya no puse ahí, ya no escribí nada, ya no escribí nada porque justamente iba yo a escribir y vinieron mis dos gatos, la gatita, la Lucy y el Vittorio y ya me estaban aquí, miren por ahí andan, me estaban armando un verdadero relajo aquí. Y yo dije, hace rato hasta cerré la puerta, pero luego si cierro la puerta, no pesca bien el Wi-Fi, ¿no? Bueno, anuncié, anuncié que iba a estar a las ocho y media de la noche transmitiendo en vivo, estoy en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, sufriéndola y gozándola, se sufre y se goza la Ciudad de México y parte del sufrimiento son, pues muchísimas noticias, ¿no? Entre ellas la de la inseguridad de las mujeres en diferentes partes, pero también ahí en el metro y cómo las andan a salta, en fin, tanta, tanta cosa. Pero, pero pienso yo que están tratando de hacerle frente. Pero el tema que quiero tratar en este en vivo, ¿no se escucha? Mira, oh, qué caray, ¿cómo que no se escucha? A ver, ¿alguien me puede decir si sí se escucha? Porque la vez pasada me dijeron lo mismo. Y si no, pues quito el, quito el, 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 este audífono. ¿Se escucha bien? Ah, bueno, pues muchas gracias, se escucha bien. Saludos Rubén, buenas noches, desde Acapulco, Guerrero, se escucha genial. Bueno, pues está todo, por eso me puse este, porque aquí tiene micrófono. Yo aquí no escucho nada, pero sí puedo acercarme, aunque tengo el otro micrófono acá, pero ese no lo puedo conectar aquí al teléfono. Me da, ah, también dice, escucha, perfecto, sí, te escucho. Ahí está, me escucha, escucho. O sea que ATM, ATM, que significa a toda madre, me da muchísimo gusto. Este, pues miren, quiero compartirles que estamos arrancando con Pastor Delgado, que es, me ha ayudado muchísimo, Pastor Delgado, a entender mucho del lenguaje actual. Este, hoy, mira, me mandan a qué hora, José Benavides, este, ah, qué caramba, cojo. Bueno, ahorita que termine se lo mando, porque va a salir el programa Contragolpe. Eh, eh, qué dice aquí, bueno, va a salir el programa Contragolpe y le envié una, un intro y un, este, outro, decimos, una salida y una introducción para el programa Contragolpe, donde va a pasar lo que les quiero comentar el día de hoy, que estoy organizando. Eh, no, estoy organizando, ya está al aire el primer, este, eh, podcast de Entrenoticias. Este primer podcast de Entrenoticias y los que siguen, mañana queda listo el siguiente podcast. Y lo pueden escuchar en rubenluengas.com y ahí ya hay diferentes Spotify, eh, iVox, eh, en fin, hay varias de estas cosas que, que, que Pastor es el que sabe de eso, pero ahí están. Bien, los pueden escuchar y este primer podcast va a salir ahora allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, a través de KPFK, de KPFK, ahora que termine esto, se lo vuelvo a mandar a Benavides, que no lo puede bajar, no entiendo, se lo mandé por WeTransfer. Bueno, ahorita vemos esa situación. Y este segundo, este primer podcast, y también el segundo que va a estar listo ya mañana, está dedicado a Venezuela. Algunas personas que vean ahorita rubenluengas.com han de decir, qué barbaridad, ya se convirtió esto en una página, eh, de Venezuela, porque ciertamente casi todas las últimas notas que hemos subido tienen que ver con Venezuela. Lo que ocurre es que, pues, las subimos únicamente, Pastor y yo. Si tuviéramos más manos, todo un equipo, etcétera, y la manera de pagarle a gente y demás, pues tendríamos, realmente hacemos ahí, no sé cómo es que hacemos tantas cosas. Pero, eh, la insistencia en esto de Venezuela no tiene que ver, aunque algunos tal vez no lo crean, pero no tiene que ver con el hecho de decir, estamos a favor del señor Maduro o estamos en contra del señor Maduro. No tiene que ver con esa narrativa, sino que tiene que ver con la convicción de que este caminito ya lo conocemos, ya lo conozco. Lo viví en Estados Unidos, lo viví trabajando para Telemundo 52, dice, buena persona, buen periodista, ah, qué buena onda. Venezuela es el tema y es una situación muy difícil, totalmente de acuerdo, totalmente, perdón que algunos no lo sé, pueda leer, porque si no me la paso leyendo los mensajes y no comento lo que les quiero decir. ¿Cómo se fue fabricando, manufacturando la opinión pública, se fue construyendo en los Estados Unidos? Y debo decirles, como se los comenté la vez pasada, lamento mucho, eh, hace poco tuve algún intercambio de opiniones con alguien a quien estimo allá en los Estados Unidos y está absolutamente perdido en el espacio. Es periodista, pero absolutamente perdido en el espacio. Es una pena, realmente, como estaban perdidos antes del 2003, muchos, muchos colegas, por ahí, ¿dónde fue que dije? Y se los digo ahora, se los comento ahora, ah, pues creo que en el podcast, no voy a decir el nombre, porque no, no, no me gusta así quemar a la gente, pero hay un periodista famoso, famoso, que cuando la guerra de Afganistán y todo eso se frotaba las manos, me había invitado a su casa a comer y dijo, es que de esto comemos. No puede ser, pero para que se den cuenta la calidad de ciertos personajes que tienen un, repito, es famoso, es muy conocido en Estados Unidos, me dijo, es que de esto vivimos, o sea, de los muertos, de los heridos, de los bombardeos, etcétera. Yo ya había realizado mi tarea antes de todo eso. ¿Dónde tengo esos? Ay, no los tengo ahorita aquí a la mano para mostrarles, pero uno de estos personajes es Scott Reeder, quien fue inspector de los Estados Unidos, Naciones Unidas en Irak. Irak. Y él, cuando tuve contacto con él, evidentemente, todos sus materiales, sus libros, etcétera. Y yo llegaba a la televisión ya con toda esa información. Y curiosamente, personas que se dedican a la información, pues nada más seguían el libreto. Ahorita, en este momento, muchos medios de comunicación son medios de desinformación. Son medios de desinformación. Hay una gran desinformación sobre lo que verdaderamente ha venido generando, acumulándose en Venezuela, sin que esto tenga las manos limpias el gobierno de Venezuela. No quiero decir eso. Pero definitivamente, dice por aquí, entre noticias, podcast, rubenlongas.com, y aquí alguien lo está poniendo, me da muchísimo gusto. Y después, créanme, recuerdo las transmisiones, recuerdo la frustración de saber que estos bárbaros, el señor Bush, criminal, que debiera estar en una cárcel, junto con Tony Blair, y este cínico de José María Aznar, que era entonces el presidente del gobierno español, se está repitiendo la historia. Y ahora quieren traer esos escenarios hacia Latinoamérica, donde ya tuvimos cosas, la invasión a Panamá. El embajador, el señor Francisco Santos, Pancho Santos, como le dicen, que es el embajador de Iván Duque en Colombia, ¿verdad? Ha venido diciendo que van a sacar a Maduro, van a sacar a Maduro, como sacamos, dijo él, como sacamos, al cara de piña Noriega en Panamá. ¿No se habrá enterado este cínico embajador colombiano de los Estados Unidos de la matanza de inocentes en el barrio del Chorrillo, en Panamá? ¿El fin justifica una vez más los medios? ¿Quieren generar una guerra civil en Venezuela? ¿Van a invadir, van a mandar marines, van a bombardear? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Entonces, aquí de lo que se trata es incluso a los opositores, a los que odian a Maduro, y los que tengan razones legítimas por la falta de alimentos, por toda esa situación, los que tengan razones legítimas planteando eso, no tienen idea de lo que se les espera, y yo les invito a que vean Libia, Irak, Afganistán, Siria, ¿verdad? Y la vez pasada les estuve hablando del señor Elliot Abrams. ¿Cómo es posible que pongan para rescatar la democracia en Venezuela a un tipo que lo que ha hecho en su vida es aplastar la democracia? Es una gran hipocresía. Lo hablé con este periodista, me contestó una serie de cosas, y en fin, y me da pena porque ocupa un puesto importante, pero en el medio en el que está así este periodista, se le ocurre decir algo en este sentido, vámonos. Yo allá, porque pues estaba, yo estaba medio loco, y lo dije, y lo dije, y lo dije, claro, los ratings subieron, 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 pero llegó un momento en que ya la cosa de los ratings y tal, ya no importaba, importaban otras cosas. Pero, no sé, yo me tomé muy a pecho esto del periodismo y el compromiso de la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad. Yo no soy dueño de la verdad. Aprendo. Estoy en comunicación con antichavistas desde Venezuela, con los cuales intercambio. Oye, a ver, ilumínenme, a ver, ustedes que están allá, que viven allá, porque gente dice, no pueden opinar los que están fuera de Venezuela. No pueden opinar los que están fuera de Venezuela. Bueno, está opinando el Parlamento Europeo, el señor Trump está fuera de Venezuela, la escuela del señor John Bolton está fuera. No solamente están opinando, están en la conspiración, si le quieren llamar así. ¿Qué significa la palabra conspirar? Respirar juntos. Están respirando juntos para quitar a este gobierno de Nicolás Maduro. Y nosotros decimos, quienes lo tienen que quitar son los venezolanos. Los que tienen, y en las pasadas elecciones que califican de que no fueron correctas, resulta que gran parte de la oposición decidió no participar. Que porque decía, no, no nos garantizan que sean limpias. En el caso aquí de México, yo estoy convencido que hubo fraude del señor Felipe Calderón y todo este aparato en el 2006. Y de alguna manera, también hubo fraude en el 2012, cuando se creó toda esta telenovela de Peña Nieto y con la gaviota. Y ya ven que ahora ya anda con una novia, el señor por Madrid, una modelo. El papel de esta gaviota, ¿cómo se llama la señora esta? La verdad es que Angélica Rivera. Pues ese fue su contrato más importante de su vida, el ser la esposa de Peña Nieto. Nomás terminó esto y miren ya la gran farsa, ¿no? La gran farsa. Entonces, en este momento, no se dejen engañar y tampoco me crean a mí. Realicen su investigación, piensen, duden de todo. ¿Por qué? Hubo un señor que se llamó Edward Bernays. Les he hablado en anteriores ocasiones sobre Edward Bernays. El señor Edward Bernays fue sobrino de Sigmund Freud y es el autor de un libro maravilloso desde el punto de vista de lo que significa que es propaganda. Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud. Al terminar esta transmisión, pónganle, busquen ahí en Google un documental que se llama The Century of the Self. El ciclo del yo o del self es de Bernays, autor del libro Propaganda. Actualmente lo consideran como el padre de las relaciones públicas. Él mismo dijo que cambiaron el concepto relaciones públicas por el de propaganda, el de propaganda por relaciones públicas porque sonaba muy feo lo de propaganda. Déjenme decirles que esto se aplicó con todos los conceptos del psicoanálisis de Sigmund Freud, de su tío. Se aplicó con el señor Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, para torcerle la mente a los estadounidenses porque Wilson se había reelegido con la promesa de no involucrar a Estados Unidos en la guerra. Entonces dijeron, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que cambiarles el microchip mental. Y lo hicieron. En gran medida se formó la Comisión Krill, así se llamó. Y este muchacho era muy joven, pero ya estuvo presente ahí en esta gran campaña de propaganda para influir en la mente del norteamericano y que entonces apoyaran la guerra, o la gran guerra que se han cumplido 100 años, la Primera Guerra Mundial. El señor Edward Bernays estuvo allá en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos, cuando se firmaron los acuerdos de Versalles, terminó la guerra, regresó a los Estados Unidos y se dedicó a influir en la mente de los estadounidenses para que las mujeres fumaran, en fin. Vivió tantos años que le dio tiempo de llegar hasta hacer toda la campaña de propaganda para desprestigiar y poner como comunista y como gran enemigo de Estados Unidos a Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala, elegido democráticamente en 1954, derrocado. Desde Honduras con Castillo Arbenz para después apoyar 36 años de dictaduras criminales en Guatemala. Una de ellas, las de Efraín Rosemont, acusado de genocidio. ¿Y saben quién estaba detrás de todo eso desde Ronald Reagan? El que han nombrado ahorita para recuperar la democracia en Venezuela. Este señor Elliot Abrams, Merrío de Janeiro. Les quiero enfatizar que en este primer podcast está la voz también de este embajador colombiano, porque el embajador colombiano, desde que puso sus cartas credenciales para ser embajador en Washington, dijo, todas las opciones están en el tapete. Como lo dice ahora Trump, la militar, la presión económica, ahogar a Venezuela. Porque eso también hay que verlo. Es una guerra económica que le está ocurriendo a estos señores que gobiernan Venezuela. Y este embajador sabe perfectamente bien lo que está pasando, porque ha ido a Colombia y fue a Cúcuta, que está ubicado ahí al norte del departamento de Santander, en frontera con Venezuela. Y le dijo a la gente de ahí, ¿saben qué? Después, cuando venga la reconstrucción, Cúcuta va a ser un boom económico, porque por aquí va a pasar toda la reconstrucción. Híjole, qué pornográfico. ¿Qué pornográfico? ¿Qué pornográfico? Lo que ha dicho este señor Francisco Santos, quien además tengo entendido que forma parte de un grupo familiar que son dueños del 70% de medios de comunicación allá en Colombia. Me corregirán si no es así. Pero así están las cosas. Entonces, les invito a que escuchen. Ahí está lo del colombiano. Ahí está parte de la entrevista que le hice a Miguel Tinker Salas, profesor del Colegio de Pomona. En los Estados Unidos sobre si realmente se la van a jugar a una intervención militar. Pero el señor Julio Borges, el creador de este partido Primero Justicia y que anda afuera de Venezuela, ya lanzó un video en el cual dice que es irreversible. Creo que ya se los dije. No sé si fue lo que grabé para contragolpe, pero si no, se los repito. Se está conformando un escenario verdaderamente que me duele, como me dolía antes de la invasión en Irak. Donde luego prácticamente calladito te ves más bonito y los grandes medios de comunicación en el país de la libertad y de la democracia, que respeto profundamente, respeto profundamente Estados Unidos, respeto sus leyes, respeto su constitución, respeto a la sociedad pensante de los Estados Unidos. Pero me acuerdo perfectamente bien, una vecina antes de la guerra esta de Irak, le llevé una revista Proceso donde vendría un iraquí cargando a una niña desgarrada, destrozada, muerta. Y me dice, y le digo, ¿estás tú de acuerdo con esto? Porque discutíamos, ¿no? Me metí en tremendos líos. Y le digo, ¿estás de acuerdo con esto? Y me dice, si ese es el precio que tienen que pagar por la democracia, que lo paguen. Imagínense en qué nivel de estupidez y de falta de conciencia. Yo no vivía ya, hombre. Lo viví en Estados Unidos de manera muy clara. Y la inconsciencia de los periodistas. No quiero meterme aquí con otros periodistas muy famosos, porque si no van a malinterpretar mi comentario, pero ya no me quiero meter con eso. Pero es vergonzante. Es vergonzante. Y de repente se anotan un home run con alguna cosa por ahí, donde hasta la izquierda mexicana ya consideraban a algunos de estos periodistas como, ¡ay, qué bárbaros! No saben, no saben cómo está todo el asunto. Entonces, van manufacturando ellos, van fabricando la opinión pública, van manipulando muy bien el asunto. Y en este momento lo están haciendo. Y hay también mucho silencio. No están en diferentes puntos de vista. No están dándole las voces. Se están tejiendo la opinión pública. La fabrican. Yo hablo con muchas personas. De repente me aíslo, porque hablo con algunas personas. De verdad me están repitiendo lo que dicen en los grandes medios. Ignoran esto, ignoran lo otro, ignoran lo de más allá, ¿no? Por lo menos que le echen un vistazo para tener el otro lado. ¡A Telesur! ¿Por qué no ponen Telesur? O RT y de repente vean el otro punto de vista. Dice por aquí Jorge Ramos. ¡Ah, caray! Alguien aquí menciona a Jorge Ramos. Esto, entonces, les invito en verdad. Estoy haciendo un esfuerzo, gracias al apoyo de Pastor Delgado, para gravitar en los medios de comunicación alternativos. Este tipo de transmisiones. Antes me da un poco de, no sé, de veras medio de pena estar molestando los que oigan, vean aquí. Pero la gente me ha estado, pide y pide y pide que lo haga. ¿Qué más dicen por acá? Dicen jajaja. Sí, es el... Este... Bueno, hay una información que voy a publicar mañana en mi página sobre Guaidó. Les pido que me ayuden a difundir el podcast en todos estos Spotify, en iBooks, ¿no? Este, Rubén Saludos me dice, pues igual desde México. Yo ahorita estoy aquí en México. Luego me voy a ir a Los Ángeles, porque allá está mi querida esposa, allá están mis dos hijos, están estudiando mis dos hijos allá. Este, lo publicamos en Twitter. Hijo, les agradezco. Y que le den a la cuestión esta. En verdad, es un momento, no se trata, porque luego en esto del periodismo hay muchas vanidades, hay mucho de yo y que seguidores. Yo ni siquiera me gusta llamar seguidores, pues que seguidores. Yo lo sigo mucho a ustedes, veo lo que dicen. Es un intercambio, ¿no? Pero seguidores para la vanidad. Ay, me siguen tanto. Y luego por ahí me explican que hay algunos que pagan y que inflan sus cosas para... ¿no? Saludo desde Pico Rivera. Oh, un fuerte abrazo. ¿Cómo se llama el podcast? Se llama Entre Noticias. Porque así se llama mi página. Entre Noticias con Rubén Luengas. Los Estados Unidos han declarado la guerra a medios como Telesur y Sputnik. Pues sí, y a mismo RT. Saludos desde Ciudad de México. Su opinión de AMLO. Mi opinión de AMLO es que se van a encabronar muchos conmigo de mis familiares, porque tengo unos familiares por ahí, primos y... ¿no? Este... Yo tengo que agradecerle a este personaje. ¿Ya viste el video? Todos somos... ¿Qué es? Todos somos... Teresita. No, no lo he visto. Opino que es un luchador necesario. Primero, un luchador social de hace años. De hace años, ¿verdad? Que le robaron elecciones. Obviamente que también desde el extranjero dijeron a este güey hay que pararlo, porque si llega no sé qué. y actualmente hay errores, sí, hay defectos, sí, sí, pero creo en este momento en su honestidad para hacer muchas cosas. Por ejemplo, ahorita estoy totalmente de acuerdo con la postura que ha tenido respecto a lo de Venezuela. Absolutamente de acuerdo con la postura que ha tenido y qué valiente. ¿Por qué? Porque si el señor Trump y toda su mafia de su corte, de estos hipócritas, el señor John Bolton y toda esta gente, fueron a presionar a la Unión Europea y fueron a presionar al señor este Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Andan metidos en un lío, les dijeron tienen que apoyar esto. Las presiones que ha de estar recibiendo Andrés Manuel López Obrador y las que vienen, aguas, ¿no? Aguas, porque estos van con todo con lo de Venezuela. Y entonces, él ahorita anda ahí pues manejando las cosas, tratando de, está enfrentando mucha corrupción, muchísima corrupción y están todos estos malandrines, el señor Fox, el señor Calderón, el otro anda ahí, ¿no? Con la novia, entretenido con la novia, Peña Nieto, pero los otros ahí están, dale y dale y dale, porque deben de estar así, así, mucha cola que les pisen, ¿no? En el Fox no me cabe la menor duda de que mucha cosa, cola que les pisen. Entonces, entren a rubenluengas.com, dice por acá, abrazo señor Rubén, muchísimas gracias, gracias luego, sí, gracias Rubén. Bueno, entonces voy a ver lo del otro video, qué bonito que sigan llegando estas cosas. Voy a estar haciendo también más videos de esta, de este corte, si me lo permiten, y hablo así, miren, con pasión, porque soy, soy bien apasionado, eso me ha costado a veces, ¿eh? Me ha costado a veces, tengo que, pero me desespera que, que se engañe tanto a la gente, en el caso de Venezuela, me aterra, el ver, niños, ustedes creen que las bombas y todo, pues no, no tienen así un, un microchifra, que vayan a matar a los maduristas, o a Maduro, morirían muchísimas personas inocentes, y el cínico este del señor Guaidó, en una plaza ahí pública, o no sé dónde, le pregunta a la gente, veis en el extranjero, que si tenemos miedo de una guerra civil, no, contestan los babosos, no, porque no, no saben lo que están diciendo, ¿cómo es que estos disquedemócratas, y que quieren restaurar la democracia, ¿verdad? Quieren conducir, ahora ustedes dirán, bueno, la revolución mexicana, este, con, con Maduro, y Pancho Villa, y todo, y fue a fin de cuentas, una guerra civil, ¿no? Ustedes dirán, eso lo justifica, aquí están con patrañas, y, y ahogando, desde fuera, desde Hugo Chávez, hombre, a quien entrevisté aquí en Coyoacán, a Hugo Chávez, Hugo Chávez Frías, les cuento la anécdota, antes de irme, Hugo Chávez Frías, lo entrevisté en Coyoacán, trabajaba yo para Telemundo, vino acá a ver a Ernesto Zedillo, pero resulta que, tiempo atrás, cuando Zedillo era presidente, y había venido, Clinton, a Mérida, Yucatán, fui a Mérida, Yucatán, estaba yo en el hotel, hospedado, entrevistando al secretario de Gobernación, a la Bastira, a la Bastira, sí, y de repente, llegaron el Estado Mayor Presidencial, ya, 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 ahí viene el presidente, que no sé qué, entonces, mi camarógrafo y yo, Héctor Orendain, guardamos el equipo y todo, y nos fuimos al elevador, para irnos a nuestro, a nuestra habitación, a nuestras habitaciones, y empezar a hacer la edición, del trabajo que teníamos que entregar, el Estado Mayor Presidencial pensaba que íbamos a entrevistar a Zedillo, que venía por el elevador, y entonces, se enfrascó mi camarógrafo así grandote, se enfrascó con ellos, y lo empezaron a golpear, entonces, le entré yo también a defenderlo, y terminamos a golpes con el Estado Mayor Presidencial, recuerdo que José Gutiérrez vivó, me entrevistó en Monitor, al día siguiente de esta cuestión, bueno, tiempo pasado, voy a Coyoacán, allí había una imagen de la Virgen, esta, de la Virgen de, ¿cómo es de Coronoto? ay, se me olvida, es de Venezuela, discúlpenme, en la plaza de San Juan, en la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, salía Hugo Chávez, y le grité, presidente Chávez, presidente Chávez, y vino, bueno, nos tiramos media hora, es más, miren, aquí tengo la fotografía, ay Dios mío, ¿dónde está? no, creo que no está a la mano, pero luego les busco la fotografía, y en el relajo, porque estoy acomodando aquí, bueno, este, y resulta, que los guaruras que estaban cuidando a Hugo Chávez, son los que nos golpearon a mi camarógrafo, y se la tuvieron que tragar, y nos tiramos media hora, y era un placer escuchar, a mí me encantó escuchar a Hugo Chávez ahí, tenía mucha cultura, tenía mucho que decir, este, en fin, pero ya, me estoy ya saliendo del tema, ya les dije que va a ir el señor este, esa es muy importante, anótenla, anótenla, va Iván Duque, a reunirse con Trump, ¿a qué va? a continuar con el rollito este, ¿no? este, luego, tengo aquí otra, la ONU advierte contra politización de ayuda humanitaria, en Venezuela, caballo de Troya, ayuda humanitaria, sí, sí, los espejitos, unas secas, para que detrás vengan las tanquetas, y todo, y luego, para beneficiar ahí este señor, a Cúcuta, allá en el norte de Santander, es verdaderamente inmoral, ya les dije lo otro, hay mucho, es que hay muchísimo, me termino diciéndoles de Baltasar Garzón, dice, el gobierno de Maduro es totalmente legítimo, el jurista español, Baltasar Garzón, respaldó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuyo gobierno calificó de totalmente legítimo, y cuestionó a los países que reconocieron al autonombrado presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, entonces, este, no sé cómo, luego, luego no veo los noticieros de aquí de repente, porque los veo y francamente, se me, se me revuelve el estómago, Rubén, te hice una pregunta, si algún día estarás en la, ¿qué? Conferencia de AMLO, no quiero hacerle al Dino Canún, no, no, ir a qué, es más, no sé si me, no tengo acreditación, si llego y les digo que soy de Entre Noticias, rubénluengas.com, me dejarán entrar, saludos desde Ecuador, estimado Rubén, ah, pues, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a Ecuador, a lo personal, entrevisté al presidente Rafael Correa, que también le andan ahí sembrando cargos, no hay pruebas, del famoso secuestro, ahí también en Colombia, no hay ninguna prueba, sí, por favor, ve a las mañanas, tus preguntas serían interesantísimas, ¿me dejan entrar? ¿puedo llegar a decir, soy Rubén Luengas? Porque ahora ya ni se acuerdan de mí, les voy a soltar una cosa, le he mandado mensajes a personas que antes, cuando estaba en Telemundo, y Univision Radio, y todo, me buscaban, ¿verdad? Y ahora les he mandado recados y todo, porque de alguna manera, les soy absolutamente franco, me encantaría regresar a los medios, y yo sentía como que ya cambió un poco el paradigma, pero ir a hacer ahí al Nino Canoon, esas cosas no, yo, no es mi estilo, pero este, como periodista para mi página, lo haría con muchísimo gusto, pero no sé si necesito acreditación, y todo, le mandé un mensaje en Twitter, al encargado de comunicación, no me ha ni respondido, y otros no me han ni respondido, y otros que así, muy que conocí, que entrevisté en los medios allá, no me han ni respondido, y ya están las palomitas, de que el mensaje había sido enviado, entonces, no, 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 por eso, miren, le voy a entrar aquí, voy a pelearle con lo que se pueda, y con como se pueda, para seguir haciendo periodismo, un periodismo que no va a ser equilibrado, balanceado, y toda esa patraña, equilibristas en los circos, y para balancearse, en los columpios de los parques, el periodismo tiene que comprometerse, con la búsqueda de la verdad, justo, si, si hay un conflicto, darle voces a unos, darle voces a otros, le he pedido a mis contactos en Venezuela, que me dejen entrevistar al Capriles, a todos estos, no me han respondido, no tengo acceso a esas voces, no, este, en fin, pero no, no ese tipo de periodismo, y si surge la oportunidad de volver a los medios, padrísimo, allá, pues ya, ya, no, hay cosas que no puedo contar de lo de Telemundo, trabajé muchísimos años, de muchísimo, en Chiapas, trabajando para Telemundo, entrando a lo de los chinchulines, ¿se acuerdan de los chinchulines? junto con mi camarógrafo, ahí nos jugamos la vida, y de repente te das cuenta que daban brincos, allá en Miami, de que, ay, qué buena nota, pero, pero no por el periodismo, sino porque sabían que era atractiva para los ratings, y corriendo la vida y todo, y al día siguiente, ya, se les olvidó, quieren que mandes otra nota igual, y todo, ¿no? te das cuenta que les vale gorro, uno lo hace por uno, ese periodismo, lo hace por uno, y lo hice siempre con esa convicción, y cuando fuimos allá para ser conductores, siento el gran orgullo, y se los voy a decir así, a calzón quitado, sin modestias, fui el único periodista, el único en el mainstream media, que antes de la guerra de Irak, dije, no hay armas de destrucción masiva, no hay nada, pamplinas, muy buenos ratings, pero, el acoso a mi persona fue brutal, de veras, fue brutal, de compañeros y todo, fue tremendo, ya empecé a escribir algunas páginas del libro, que ya llevaba avanzado, ya escribí tres páginas más, lo quiero terminar, porque cuento todo este tipo de cosas, y ojalá lo lean, porque luego saco un libro, y a lo mejor no lo leen, y nomás anda ahí, no lo voy a hacer, bueno, ya voy a terminar esto, le voy a hablar terminando de esto a Pastor, para que me ayude a recuperar el video anterior, y luego también, voy a hablarle a José Benavides, a Los Ángeles, para enviarle el intro y el outro, así es, yo recuerdo cuando dijiste eso, y como te atacaron, muchas gracias, no alcanzo a ver tu nombre, te agradezco mucho en verdad, porque fue decir la verdad, decir la verdad, luego cuando entrevisté a Barack Obama, que era precandidato, competía con Hillary Clinton, hablamos de la postura de Irak, y luego él dijo lo que dijo, y resulta que todo un periodista mexicano, humildemente mexicano, ahí en un canal local, de la ciudad de Los Ángeles, lo dije, lo dije claramente, y luego eso fue asustando a mucha gente, me dicen que los jefes decían, no, es que Rubén es incontrolable, y había que pararlo, y había que no sé qué, no, yo me porté muy disciplinado siempre, pero no me gustan las mentiras, si Rubén, cuando estarás nuevamente, pues no lo sé, si me invito a un medio de comunicación, órale, ahí voy, pero creo que les asusta mi periodismo, dice, bienvenido Roque Six, es tu primer día en Periscope, este, bueno, pues bienvenido, él dice Rubén, eres un bravo, te sigo, muchísimas gracias, en México, si no eres chayote, no te dan, ah, a propósito de esto del chayote, lo digo, fíjense, públicamente aquí, me pueden investigar, pueden rastrear, jamás he recibido nada, que no sea de mi sueldo como periodista, me acuerdo del señor este, ay, como se llamaba, este señor, este, ay Dios mío, muy amable, este sí, un cubano, que me contrató una vez para Telemundo, y me hicieron firmar mi contrato, y en el contrato venía, yo no podía recibir ni siquiera un desayuno, un boleto de avión, un viaje, de un partido político, de nadie, de nadie, para mantener la independencia, y eso me encantó, de acuerdo que este señor, me dijo, oye, pero aquí nada, le digo, eso es lo que me gusta de esto, y lo firmé con muchísimo gusto, y jamás imaginé, que luego me iba a ir a trabajar allá, y híjole, y las cosas que tuve que enfrentar, respecto a este tema, pero ahí sí tengo que ser cuidadoso, porque tuve que firmar, cuando salí, tuve que firmar un asunto, porque si no me iba a morir de hambre allá, y yo no tenía ahí, a la gente para que me apoyara acá, como otros periodistas, yo allá fue muy solitario, fue una cosa muy solitaria, se los digo, no, que la he sufrido con mi familia, mi esposa, a la que adoro, y quiero, porque, entre otras cosas, me dio un apoyo brutal, allá, y en momentos bien difíciles, de veras difíciles, este, ya, y no quiero emocionarme aquí, por, eh, confrontar, algo, un hermano me dice, eres un tonto, eres un quijote, eh, he seguido tu trayectoria, y lo he sostenido, luego mis respetos, te admiro, bueno, no, no, no lo hago por adulación, de veras no lo hago por eso, tengo una, una, eh, algunos aquí me van a, yo antes de entrar, desde, uy, desde hace años, antes de entrar a un estudio, de televisión, ha sido una pequeña reflexión, una pequeña oración, eh, mis padres me formaron en la religión católica, soy muy crítico, de la estructura católica, aunque he conocido sacerdotazos, que se la juegan, que, que denuncian la injusticia, los he conocido, eh, eh, uno de ellos, José Luis Escondrillas, tremendo sacerdote, que tuvo un accidente, en la carretera de Puebla, y mi hermano mayor, dos años mayor que yo, Alejandro, iba con él, y ambos murieron, pero fue un sacerdotazo, gente que, de, de primer nivel, entonces, eh, perdónenme, pero soy creyente, creo que hay algún ser cósmico, que impregna el universo, y siempre que entraba antes de televisión, decía, ilumíname, ilumíname, para cumplir con la función, de dar algo de respeto, a las audiencias, de respeto, a los inmigrantes, que están aquí, en los Estados Unidos, no para mi vanidad, no para andar ahí, firmando autógrafos, y en esa misma línea, eh, coincide mi esposa, y tal, entonces, hemos vivido, y gozado, los momentos padres, como los momentos difíciles, alguna vez, me ofrecieron, algo, no les voy a decir, en qué, medio, para ser conductor, a nivel nacional, allá en los Estados Unidos, pero prácticamente, había que claudicar, en las convicciones, y no acepté, no acepté, hay quien me dice, eres un tonto, pusiste la cabeza en la guillotina, este, pero no, 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 el día que me muera, y si Dios existe, y me dice, oye, te di un micrófono, y te lo di, en momentos, ¿qué hiciste con ese micrófono? Enriquecerme, andar ahí, de presumido, andar firmando autógrafos, ¿no? a los que algunos compañeros, les llamaban, clientela, no, para mí no eran clientela, eran seres humanos, inmigrantes, que emigraron de Guatemala, del Salvador, de allá, y a los cuales, les tengo un gran cariño, y un gran afecto, y cuando me paran por allá, todavía en Los Ángeles, me demuestran, un gran cariño, y un gran afecto, creo que ya abusé de ustedes, ya, ya, ya hasta me estoy emocionando, le voy a cortar, este, voy a mandarle a Benavides, esto para contragolpe, que es a las once y media, de la noche, en México, y a las nueve y media, de la noche, allá, en Los Ángeles, y les pido, que me ayuden, que me apoyen, para difundir mi podcast, métanse a rubénluegas.com, escúchenlo, háganlo, no viral, porque está difícil, pero, por favor, escúchenlo, que le den un, un, ¿cómo se dice eso? ¿no? Para que marquen más los numeritos, ahí, este, difundan el trabajo que hacemos, es honesto, cuando me equivoque, cáiganme encima, cuando me vean que estoy regándola, cáiganme encima, lo de Venezuela, repito, es tremendo, es tremendo, y creo que hay, muchos, por eso he llenado, mi página de cosas de Venezuela, porque me desespera, que ese tipo de información, no sea, un breaking news, en los grandes medios, de comunicación, y esa misma pelea, la tenía yo, en los medios, la misma pelea, por eso, fui muy incómodo, y lo que pasó, pues pasó, les mando un fuerte abrazo, recuerden que, la primera víctima, de una guerra, es la verdad, ahorita, hay muchas verdades, que ya son víctima, repito, hay muchas cosas, que no me gustan, hoy estuve escuchando, al señor Maduro, y no me gusta su discurso, entonces, a mí me encantaba, escuchar a Chávez, Carlos Fuentes, un día me regañó, por eso, me regañó, Carlos Fuentes, allá en Los Ángeles, porque, alguien le había hecho, una cosa, de gringo, viejo, con sus libros, habían hecho una cosa, muy ingeniosa, creo que el embajador, Charlton, o algo así, se pedía, pero, él me dijo, de Chávez, que era un, un musolín, tropical, entonces, le digo, oiga, no, este maestro Fuentes, yo pienso esto, el otro, Chávez es el resultado, es el producto, de una determinada situación social, entonces, ahí estuvimos platicando, ¿no? pero, ahí me regañó, pero me gustaba escuchar a Chávez, hablaba muchísimo, ¿cierto? Maduro como tal, no me es muy atractivo, pero no por eso estoy a favor, de que estos trogloditas, que han demostrado, en otros escenarios, lo que son capaces de hacer, estén repitiendo, la misma, la misma, la misma, y que haya tontos útiles, que caigan en la trampa, y, en este caso, me duele, que la misma, líderes de la oposición venezolana, estén engañando a su gente, pensando, que una solución armada, o de guerra civil, los va a sacar del problema que tienen, bravo por López Obrador, bravo por Uruguay, aunque la derecha mexicana, y muchos malandrines de la derecha mexicana, le estén criticando por esto, entre ellos, muchos medios de comunicación, alguien me ha preguntado, a López Obrador, de la cosa de los huachicoleros, oye, se está enfrentando, a una mafiotota, a una mafiotota, que los otros trogloditas, presidentes, dejaron pasar, que se enriquecieron, pudiera estar ahí, en los pinos, López Obrador, ahí, muy a gusto, en los pinos, no, se está levantando ahí, a las no se que de la mañana, en Palacio Nacional, para tener una comunicación directa, y no manipulen, también su información, yo lo apoyo, hasta que demuestre lo contrario, y si regreso a los medios, evidentemente, buscaré, el ser crítico, porque no puede uno ser vocero, de un gobierno, tendría uno que ser crítico, cuando la, cuando la, hámonos darle, no, pero ahorita, ensañarse, después de toda la porquería, de corrupción, la corrupción, en México, ha estado coagulada, en las arterias del país, de norte a sur, de este a oeste, y por eso, México se ha venido infartando, los mexicanos, somos buena onda, somos buena onda, ahora, no voy a caer, por ejemplo, les voy a decir algo, en lo que no estoy de acuerdo, con López Obrador, decir que el pueblo de México, es buena onda, bueno, mucha gente es buena onda, mucha gente no, mucha gente son bien tranzas, y te quieren tranzar, todo el tiempo, y no te regresan el cambio, y te dan mentiras, o sea, no voy a idealizar a nadie, ¿no? Entonces, este, hay gente correcta, y no hay gente correcta, ahora, que en términos generales, somos buena onda, si muchos extranjeros, lo dicen, llegan acá, y se van con la gran alegría, de lo que podemos ofrecer, en México, estemos en contacto, les agradezco, dice aquí, el PG, le van a criticar, por todo, sí, su, si eructa, si huele los frijoles, no, sí, absolutamente, pero no solamente, lo van a criticar, aguas, estoy totalmente convencido, que en este momento, ya hay, enanitos, trabajando, para, trabajando, no deseando, trabajando, haciendo planes, haciendo, no, y más con lo del tema de Venezuela, más con lo del tema de Venezuela, y queriéndolo llevar a ese terreno, pero estarán trabajando, para que fracase, divide, y vencerás, y para inocular, odio, en la sociedad mexicana, y el odio, no, nos hace bien, bueno, me gustaría sus comentarios, les parece útil, que siga yo haciendo, estas cosas en vivo, denme la respuesta, porque no quiero yo ahí, caerles, no, dice, están preparando, un ataque en contra de Ablos, sin duda, Jorge Ramos, es una hipócrita, paso, no, saludos Rubén, este, que más, este, sí, 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 me dicen, bueno, entonces voy a seguir, una vez a la semana, o dos veces a la semana, les pregunto, ya estoy como López Obrador, en la plaza pública, una vez a la semana, o dos, échale ganas, claro que sí, excelente analista, sí, sí, bueno, aquí te esperamos, bueno, muchas gracias, este, la otra vez, me estaba yo tomando, un vinito, un vinito, ahora me serví, miren, nomás, oye así, un poquito, no crean, miren aquí, un whisky, aquí está, un whisky, muy poquito, muy poquito de whisky, y es fino, no es barato, y nomás lo, así lo mojo tantito, en el paladar y todo, y después ya, pues me iré a dormir, ¿no? y hasta mañana, será otro día, ¿no? Entonces, un caro saludo, a Boituti, eso es en italiano, un saludo para todos ustedes, muchísimas gracias, y arigato, Tocosaimas, no, de cierto, soy medio baboso, con mis gramas, salud por México, ay, ponen aquí un whisky, qué buena onda, me caen bien, créanme que me, a mí me sirve esta retroalimentación, porque pues tantos años, ¿verdad? me sirve leerles, verles, y todo, muchísimas gracias, en verdad, la, dicen que el agradecimiento, es la memoria del corazón, y siempre he tenido memoria, respecto a la audiencia, que me ha apoyado, allá en Los Ángeles, cuando voy, de veras es hermoso, hermoso, no porque me recuerden, oiga lo vimos en la tele, está usted en la tele, no, me recuerdan por el trabajo que se hizo, no por la vanidad, de que estuve en la tele, ¿verdad? bueno, adiós, ahora déjenme ver, que esto se apaga por acá, Ámbaro, ¿por dónde lo apago? híjole, qué torto, ah, desliza abajo, para detener, deslizo abajo, para detener, ahí está, ya deslice abajo, para detener, y ahora voy a detener, me compré un tripié, miren, un tripié, ya no lo puse como la vez pasada, un tripié, se ve, se ve chido, ¿no? gracias, hasta mañana, buenas noches.